En el Salmo estábamos repitiendo dichoso el que camina en la ley del Señor y esta antífona sirve como referencia para poder recibir el mensaje que el Evangelio hoy nos entrega en este domingo. Sin duda, la ley con la que el Señor le habló al pueblo de Israel hace milenios para que puedan encontrar la salvación, era lo que marcaba los límites para que el hombre se pudiera sujetar de sus pasiones, de sus enredos mentales, de su vida y poder de alguna manera organizar al pueblo elegido y por eso la cantidad de preceptos que tenían para cumplir. Cuando llega Jesucristo, Él mismo dice no crean que yo he venido a abolir la ley. O sea, toda esa cantidad de prescripciones que ustedes tenían hasta ahora para poderse relacionar con Dios y entre ustedes. Y Él dice una cosa que es mucho más importante, mucho más elevada, más profunda y que se nos invita a nosotros a entender. No he venido a cumplir, a abolir la ley, sino a dar cumplimiento. Es decir, vengo yo a cumplirla en nombre de ustedes, porque veo que no la pueden cumplir. Entonces, en el Evangelio se nos presenta todavía una ley más difícil de cumplir. Fíjense que dice, se les ha dicho que no cometan adulterio, pero el que mira deseando comete adulterio. Entonces, eso es como subir el listón, como elevar la ley. Pero no se eleva la ley a más ley, sino a una nueva ley, que es la gracia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que darle cabida al mensaje de salvación que el Señor nos alcanza. Porque en la pedagogía de Dios, Él ha permitido desde toda la eternidad ir hablándole a los hombres, ir mostrándose a los hombres, ir revelándose a los hombres de tal manera que vayan creciendo hacia la unión con Dios. Yo voy a poner simplemente un ejemplo. Aquella famosa ley bien conocida del pueblo de Israel que decía ojo por ojo y diente por diente, fíjense, a nosotros nos parece una aberración. O sea, el que te saca un ojo, sacale también el ojo. El que te saca un diente, sacale un diente. Bueno, esa ley en aquel momento era una ley más sana de lo que había. ¿Por qué? Porque antes había como exceso. Es decir, si te sacaban un ojo, el otro le cortaba la cabeza. Entonces, la ley venía a decir, no haga más mal que el que te hace. Empecemos por ahí. Entonces, aquel ojo por ojo y diente por diente era una norma como para frenar la maldad del hombre, que de otra manera no podía entender que había que amar al prójimo, por ejemplo. Después vendrá Jesús y dice, el que te pegue en una mejilla pone la otra. O sea, queda abolida aquella cosa del ojo por ojo y diente por diente. O sea, hay una pedagogía divina que va creciendo para que el hombre pueda tener una mejor relación con Dios y también con los hermanos. Por lo tanto, cuando vemos en este Evangelio que pareciera que es muy difícil cumplir todo esto, lo que el Señor nos quiere ofrecer como salvación es que nos demos cuenta que la ley nos salva porque no se la puede cumplir. Él viene a cumplirla. Y por lo tanto, lo que nos salva a nosotros es creer que Él nos da la vida eterna con su sangre preciosa. Él es el que ocupa tu lugar y mi lugar ahí en la cruz. Nosotros, injustos y pecadores, pagamos lo que debemos por nuestros pecados, que son muchísimos. ¿Cuántos? Y mirá, si solo mirando ya cometés adulterio, fíjense, todos somos adulteros. Entonces, si el listón se eleva tan arriba, es justamente para que confiemos no en una ley escrita que no podemos alcanzar, sino en la ley de la gracia de Dios. ¿Cuál es la ley de la gracia de Dios? Es esta, es Jesucristo. Creerte que Él ha dado su vida para que vos no te mueras. Por eso Él es el que viene a cumplir, dice, la ley y los profetas. Lo que no se podía cumplir y lo que vos y yo hoy no podemos cumplir, Él la ha cumplido en la cruz. ¿Te crees esto? Esta es la pregunta. Si te crees esto, quiere decir que vos podés vivir ya no del cumplimiento de una ley que te excede, sino de la gratuidad del amor de Dios, que da la sangre de su Hijo para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga la vida eterna.